¡Uno! ¡Uno! ¡Esta! ¡Uno! ¡Esta! ¡Uno! ¡Ari! ¡Secho! ¡Ari! ¡Secho! ¡Ari! ¡Secho! ¡Ari! ¡Así! ¡Ari! les pedimos a todos sean tan amables de tomar sus respectivos asientos para dar inicio a este acto protocolario muchas gracias a todos por estar el día de hoy presentes saludamos con mucho respeto y cariño a nuestra amiga presidenta del comité directivo estatal del PRI en Hidalgo, Erika Rodríguez de igual manera saludamos a Julio Valera Piedra secretario general del comité directivo estatal del PRI en Hidalgo ¡Uno, Erika! ¡Uno, Erika! ¡Uno, Erika! ¡Uno, Erika! ¡Uno, Erika! ¡Uno, Erika! saludamos con mucho respeto y cariño a José Gonzalo Guadillo Ortiz secretario del Consejo Político del Estado de Hidalgo de igual manera saludamos a Héctor Fernando Fragoso Ortiz presidente interino del PRI Pachuca saludamos a Iván Jópez Conte Rubio mesa secretario general interino del comité municipal del PRI en Hidalgo saludamos a Iván Jópez Conte Rubio cedemos el uso de la palabra a continuación a la mesa del órgano auxiliar interino municipal que la participante es nuestro amigo Javier Omar Montoya Piña vocal propietario ¡Bravo! Alexander Peñangel Álvarez vocal propietario ¡Bravo! 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 César Alberto Ramírez Nieto vocal propietario ¡Bravo! ¡Bravo! Mario Eddie Sampero vocal propietario ¡Bravo! Juan Alberto García Ariaga vocal propietario de igual manera a Edras Joel León vocal propietario con mucho respeto y cariño saludamos a Cristian Saúl caballero vallero presidente de la mesa les escuche su último paso la nuestra amiga Germán Anahí Villegas secretaria técnica tenemos el uso de la palabra a la mesa del órgano auxiliar municipal buenos días bienvenidos todas y todos ustedes a esta asamblea de consejeras y consejeros políticos del partido revolucionario institucional en el municipio de Pachuca de Soto estado de Hidalgo señor presidente consultada que fue la lista de asistencia en la mesa de registro ubicada en la entrada de este lugar se han registrado doscientos ochenta y tres consejeras y consejeros políticos acreditados e integrantes de esta asamblea por lo que les solicito que sirva a declarar legalmente instalada la asamblea de consejeras y consejeros del partido revolucionario institucional del municipio de Pachuca de Soto estado de Hidalgo se regaló presentes ponerse de pie siendo las once cuarenta horas del día seis de octubre del dos mil diecinueve se declara legalmente instalada la asamblea de consejeras y consejeros del partido revolucionario institucional en el municipio de Pachuca de Soto y por lo tanto son válidos todos los acuerdos en esta asamblea señoras consejeras y señores consejeros en estudio que el proyecto de orden del día les ha sido entregado y el de en el su conocimiento con instrucciones de la presidencia se pregunta en votación económica si se aprueba en sus terrenos los que estén por la afirmativa firmanse manifestándolo levantando la mano aprobado aprobado señor presidente para desarrollar el punto número cuatro del orden del día con fundamento de lo señalado en la base novena de la convocatoria expedirá por la diligencia del comité directivo estatal con fecha seis de septiembre del presente año para la elección de los titulares de la presidencia y la secretaría general del comité municipal del partido revolucionario institucional en Pachuca de Soto estado dedicado y por inscripciones de la presidencia doy lectura al dictamen emitido por el órgano auxiliar municipal mediante el cual declara procedente la solicitud de registro de la Corte de Integrada por los militantes Sergio Edgar Daniel Rubio y Elizabeth Adriana por el torno go 걸혁 ahi meli 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 ¡Arriba! 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 Segundo, que el 26 de agosto de 2019 el Comité Directivo Estatal emitió el acuerdo de sanción correspondiente al método seleccionado por el Consejo Político Municipal. Tercero, que con fecha 3 de septiembre de 2019 el Comité Ejecutivo Nacional emitió el acuerdo de autorización para que el Comité Directivo Estatal expidiera la convocatoria que no represente el procedimiento. Cuarto, que el 6 de septiembre de 2019 el Comité Directivo Estatal emitió la convocatoria correspondiente al presente proceso interno y que, consecuentemente, con fecha 9 de septiembre de 2019, la Comisión Estatal de Procesos Internos procedió a exceder el manual de organización. Quinto, que en términos de respuesta por la base segunda de la convocatoria y el artículo 4 de manual de organización, la Comisión Estatal de Procesos Internos tendrá la facultad de denomorar a un órgano auxiliar con instancia responsable de organizar, conducir y validar el proceso interno de dirección a las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría General del Comité Municipal en el municipio de Pachuca, en estado de Hidro. Sexto, que de acuerdo con lo previsto por la base sexta de la convocatoria correspondiente, el 17 de septiembre de 2019, de las 11 horas a las 13 horas, las los invitantes interesados en participar en el proceso interno que nos ocupa, se encontraron en la posibilidad de presentar sus solicitudes de registro, acompañando la documentación pertinente que se señala en la base sexta de la convocatoria de la Comisión Estatal de Procesos Internos. Sexto, que la fecha señalada en la consideración anterior a las 12 horas y 26 minutos, las personas militantes, el ciudadano Sexto Hedra, Valle Junio, y la ciudadana Elisabeth Adrella Flores Torres, se presentaron ante este órgano auxiliar en la Comisión Estatal de Procesos Internos para presentar el registro de su fórmula con el fin de aspirar a ocupar la titularidad de la Presidencia y la Secretaría General del Comité Municipal en el municipio de Pachuca, de Soto, del estado de Hidro. Octavo, que para cumplir con los requisitos señalados por la base séptima de la convocatoria, las personas integrantes de la corona interesadas en participar como candidatas y candidatas en el proceso de reelección de las personas titulares de la Presidencia y Secretaría General del Comité Municipal debían acompañar a su solicitud de registro una serie de documentos probatorios y para tal efecto, las personas militantes Sergio E. Garbaño Rubio y Elisabeth Adrella Flores Torres presentaron los documentos que detallan la continuación. Número 1, con sus estudios de registro, formato F1, expedido por la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional, firmado por Sergio E. Garbaño Rubio y Elisabeth Adrella Flores, aspirantes a la Presidencia y Secretaría General del Comité Municipal de Pachuca, de Soto, de Hidalgo, por la fecha del 17 de septiembre del 2019. Número 2, formatos aprobados y expedidos por la Comisión Estatal de Procesos Internos debidamente requisitados, en lo que consten los apoyos que se refieren a la base quinta de esta convocatoria. Formato de manifestación de apoyo del sector F4B, expedido por la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional, firmado por la Coordenadora Municipal, Valeria Romero Ángeles, del sector Redes Jóvenes por México, Pachuca, con la fecha del 17 de septiembre del 2019. Formato de manifestación de apoyo del sector, expedido por la Comisión Estatal de Procesos Internos, firmado por la Coordinadora Municipal, Irma Graciela Romero Ángeles, del sector C. de C. Pachuca, por la fecha del 17 de septiembre del 2019. Formato de manifestación de apoyo del sector, expedido por la Comisión Estatal de Procesos Internos, firmado por la Comisión Estatal de Procesos Internos, firmado por la Coordinadora Municipal, con la fecha del 17 de septiembre del 2019. Formato de manifestación de apoyo, expedido por la Comisión Estatal de Procesos Internos, firmado por la Coordinadora Municipal, por el Coordinador Municipal, Juan Carlos Palacios López, del sector C. de C. de C. Pachuca, con la fecha del 17 de septiembre del 2019. Formato de manifestación de apoyo de la organización, expedido por la Comisión Estatal de Procesos Internos, firmado por la Coordinadora Municipal, Alíno Lentino Canales, del sector Movimiento Territorial Pachuca, con la fecha del 17 de septiembre del 2019. Formato de manifestación de apoyo, expedido por la Comisión Estatal de Procesos Internos, de la Comisión Estatal de Procesos Internos, firmado por la Coordinadora Municipal, Erika Elizabeth Trujillo Ortiz, de la organización Opre Pachuca, con la fecha del 17 de septiembre del 2019.